La sección de pediatría llega gracias a Panadol Niños. Las vacunas definitivamente han venido a cambiar la situación de salud en el mundo. Cada vez son menos las enfermedades que se presentaban anteriormente prevenibles por vacuna que no se presentan hoy día. Ahora, cuando va a vacunar a un niño es importante tenerlo presente. La única contraindicación real para que un niño no se vacune es o que haya hecho alguna reacción previa a alguno de los componentes de la vacuna o que se encuentre con un estado febril agudo. ¿Qué es esto? Que el niño esté con fiebre o algún proceso infeccioso. La presencia de mocos, la presencia de tos, la presencia de diarrea, la presencia de algún brote sin la presencia de fiebre no es contraindicación para que un niño se vacune. Es muy común que en nuestro país seamos muy alérgicos, que muchos niños pasen con rinitis o con cuadros de mocos que no necesariamente significan una infección y eso hace que las vacunas no se presenten y se pierda la oportunidad de que ese niño sea protegido. Entonces, repito, la única contraindicación real para que una vacuna no se aplique es un estado febril agudo, o sea que el niño esté con fiebre en ese momento o que haya hecho reacción a alguno de los componentes. Todas las otras cosas, mocos, tos, no son contraindicación de vacunas. Es muy importante que el niño reciba las vacunas a la edad que las debe recibir. Esto va a evitar que haya mayor riesgo de contaminarse alguna infección y a la vez va a ser un efecto de rebaño, que se llama, en el cual todas las personas a su alrededor indirectamente van a ser también vacunadas. La sección de pediatría llegó gracias a Panadol Niños. ¡Gracias!